Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca. Y lógicamente tenemos que hablar de Venezuela. El señor Vera, el señor Edmundo González, habla abiertamente de que firmó una carta bajo amenazas en la Embajada de España. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, pues que nos han querido una vez más tomar por idiotas, porque cuando el señor ministro de Exteriores salió para decir que hemos traído aquí por una cuestión humanitaria al señor Edmundo González, que no dijo ni presidente electo ni nada, sino al señor Edmundo González, y dijo que por supuesto el Estado no había intervenido para nada. Que esto, oye, no sé, en fin, como que se lo habían encontrado. Luego rápidamente salió la cosa de que es que era en un avión de la Fuerza Aérea Española, allí en el aeropuerto de Maiketía, en Caracas, dices, y le van a dejar un avión de la Fuerza Aérea Española. Y ahora nos enteramos de que dentro de la Embajada resulta, o sea, Edmundo González estaba antes, estaba acogido para protegerse en la Embajada de Países Bajos, y que en un momento determinado para poder salir llega a la conclusión de que aquí no hago nada, porque le van a meter en la cárcel, y al final como te dejan hablar, no tiene ningún valor tu presencia en la cárcel. Y él llega a la conclusión de que para salvar y salvaguardar a su familia y a su hija lo mejor es salir. Y va a la Embajada de España para organizar todo esto, y allí se entran la propia Delsi y su hermano, con una carta y con tono amenazante, le dicen que lo tiene que firmar. Y no solamente eso, sino que lo filman y hacen fotografías, que ahora claro, las quieren utilizar contra el mundo, y este hombre ha llegado contra el mundo González, y este hombre ha llegado ya a la conclusión de que por aquí ya no voy a pasar, y voy a decir que esto se hizo en la propia Embajada de España, y que evidentemente le obligaron. Y que él lo hizo, pues evidentemente por salvar a su familia por una parte, y por otra parte por llegar a la convicción de que va a hacer más por su país fuera que la cárcel, que es donde le iban a meter sin ningún tipo de protección ni de derechos. Y bueno, y en esta situación en la que estamos propia de una dictadura secrable y tiránica como es la de Maduro. Con la colaboración del gobierno de España, no sé si tenemos el vídeo, amigos, por el vídeo que dice que el mundo González denuncia ecuaciones y chantajes de dirigentes chavistas para permitir su salida de Venezuela. Vamos a verlo. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Densi Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que referudar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy. Pues ahí tenemos a Edmundo González. A ver, vamos a conectar con Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis tierreros de luz, amantes de la libertad. Un beso de corazón a corazón. Pues se hizo nunca mejor, se hizo la luz con Azabache. ¡Ya, qué lindo! Sí, porque teníamos toda la noche problemas con el Sky y contigo hemos empezado a solucionarlo. ¿Sabes por qué es eso? Porque el Azabache es el talismán, es un talismán de la suerte. Ah, pues la próxima vez empezamos contigo, Azabache. Dale. Azabache, esto ya es de Aurora Boreal. O sea, que en la Embajada de España, con la Delsi Rodríguez, con el hermano y con el embajador español delante, obligan a este señor a firmar un documento para poder salir de ahí. ¿Cómo catalogas tú esto? Como criminales, son criminales. La verdad es que la tiranía asesina venezolana tiene sus tentáculos y España es uno de ellos, el gobierno español es uno de ellos y ha funcionado así durante años. El peligro de todo esto es para que sepan los españoles que tienen criminales en el poder. O sea, es así como nosotros perdimos nuestro país y nuestra democracia. Por eso es tan importante el compromiso vital del ciudadano. Ellos piensan, actúan, son criminales en el poder. Y fíjate que entrando en ese juego de ellos, fíjate que utilizan rehenes como moneda de cambio. Lo que está pasando con los españoles en Venezuela y los estadounidenses. El régimen de Maduro tiene más intercambios que Wall Street, ¿o no? Cada rehén vale un nuevo favor político internacional. Son genios del trueque. Y en ese trueque puede entrar esto que está pasando en la embajada. Porque no es primera vez que el régimen se encarga dentro de Venezuela a grabar gente apresándola, hostigándola, extorsionándola con familiares. Y ahora lo vemos en la embajada de España. O sea, es una locura. Después, la censura venezolana. Maduro no acepta críticas. Para nada. Ni internas ni externas. Aquí o te callas o te callan. Solo que su versión de cancelación viene con cárcel incluida porque esas fueron las amenazas que le dieron a Edmundo González. El problema lo tenemos global. La tiranía venezolana es como un virus. No discrimina fronteras. Y afecta a todos con aliados como Irán, Cuba, Rusia, China, Irán, Esbolá, las FARC, el ELN. Estamos hablando de terrorismo. Ellos exportan el caos a nivel global. El terrorismo de Estado que hay en Venezuela no solo tienen crímenes de lesa humanidad, sino también cuentan con un plan de fidelización para terroristas. Todo, todo, uno, dos por uno. ¿Me explico? España es cómplice y lamentablemente el gobierno español, el gobierno de Sánchez, se está transformando en un gobierno criminal. Y perdón que lo diga tan sinceramente desde acá, pero es que los hechos hablan por sí solos. Y los hechos son hechos, aunque nos gusten o no, son irrefutables. Y cuando tú avalas a un criminal y haces cosas como criminales, también eres un criminal. Yo la reflexión final que quiero dejar en esto es que es crucial que el mundo entienda que la tiranía venezolana no es un solo problema de los venezolanos. Es un cáncer que amenaza la estabilidad global. Si no se toman las acciones firmes, estamos permitiendo que el régimen criminal siga expandiendo su influencia a costa de la libertad y la justicia. Fíjate que siempre hay pronunciamientos, hay palabras, que algunos de verdad discursos son emocionantes. A mí me eriza en la piel y me emociono. Pero con las palabras no vamos a extirpar esta tiranía de raíz y menos los tentáculos que ya están dentro de la región y en España. O sea, esto es de verdad un peligro global por donde se mire. José Zabache, se puede decir más alto, pero más claro no. Como siempre recibe un gran abrazo y despídete con ese grito de guerra tan especial que tienes. Claro que sí, les mando un beso a todos los del equipo. Y bueno, recuerden seguirme en arroba Zabache Online para que me ayuden a seguir dando esta batalla comunicacional. Nos necesitamos todos. Recuerden que la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Zabache. Señoras y señoras, es increíble, ¿no? O sea, Delsi Rodríguez en la embajada de España amenazando a Edmundo González con el visto bueno del embajador y con el visto bueno de Pedro Sánchez. Ha dicho Zabache, el gobierno español es cómplice y colaboracionista. Y es terrible porque esto ha ocurrido en España. Porque pisar y estar en suelo de una embajada significa estar en el suelo del país que es dueño de la embajada, en este caso España. ¿Qué ha pasado? Que han amenazado a Edmundo González en la embajada de España. Estaba delante el embajador. ¿Lo sabía el embajador? ¿Quién estaba informado? ¿Y el señor Álvarez qué ha hecho? ¿Cuánto tiempo llevan sabiendo esta información? Porque hoy creo que ha comparecido Pedro Sánchez y lo sabía y no ha dicho nada. Es que realmente estamos ahora a unos niveles ya, pues como ha dicho el activista, a Zabache, es que estamos en unos niveles ya que sí que dan miedo. Dan miedo porque a nivel internacional evidentemente esto no se sabe. O sea, ¿y la Unión Europea qué hace? ¿Por qué sigue Maduro? ¿Sigue Maduro porque Borrell quiere? ¿Porque la señora von der Leyen quiere? ¿Porque Estados Unidos y Chevron quiere? Porque claro, es que no solamente son las conexiones que tenga mafiosas. Es que este señor está ahí y este gobierno tirano y sus cómplices están ahí porque alguien lo soporta. Porque si realmente hubiera habido una unión internacional, este señor no estaría aquí. Lo que pasa es que los intereses deben ser tan grandes y los españoles, los intereses del gobierno español tan grandes, que permiten hacer todas estas barbaridades dentro de una embajada española en suelo español. Está claro, de hecho, este presidente electo de Venezuela está denunciando unos hechos delictivos, coacciones, amenazas, presiones, para que firme un determinado documento que evidentemente para él no tiene ningún tipo de validez y que lo objetiva salir de este país para no acabar en la cárcel, como ya había anunciado también Mara Corina Machado. Esto ellos lo sabían. Antes de celebrarse las elecciones ya lo dijeron. Si ganamos es difícil que gobernemos, pero además podemos acabar en la cárcel. Ese señor, el mundo, tenía claro que hubiera sido su destino. En Venezuela y por eso ha tenido que escapar, lamentablemente ha tenido que escapar y no ejercer como presidente de este país, que eso también ya dice todo Venezuela. Por otra parte, en un gobierno serio de España, si lo tuviéramos, el embajador español tendría que haber sido cesado de inmediato, porque efectivamente se ha producido un altercado, por eso es un altercado contra la integridad, por lo menos moral, de un presidente electo, que se ha visto cocinado y amenazado, nada más y nada menos, por la número 2 de Maduro. Eso por otra parte. Entonces, en un país serio entiendo que ese embajador tendría que dar respuesta, tendría que dar explicaciones, al servicio de seguridad también de la embajada española, por cierto, que tampoco sé dónde estaba en ese momento, cuando ese señor es agredido, por lo menos verbalmente, y por otra parte el gobierno tendría que dar explicaciones efectivamente a la Cámara Parlamentaria. Es decir, pasa algo en la embajada española y aquí no ocurre nada, tampoco nos lavamos las manos y nos damos explicaciones. Una vergüenza, por cierto, para España lo que ha ocurrido con el mundo González. Y entiendo que en España, espero que se dé la protección suficiente, por cierto, porque yo pediría protección policial, si fuera el mundo González, para él y su familia, visto lo visto, que es lo que pasa en Venezuela, que ha tenido que escapar, que realmente tendría que pedir asilo político, porque aquí hablamos muchas veces de asilo político, cuando vienen los inmigrantes de África a Canarias, enseguida hablamos de asilo político, ¿no? La guerra de Malik, que está muy bien, es otro capítulo, pero ¿por qué no a la al gobierno de España abiertamente de asilo político para el mundo González? En fin, yo también ahí me pierdo en esta película y creo que él ni se lo merecía ni se lo merece, ni el pueblo de la zona no se merece. Esta vergüenza de lo que ha pasado con España en el tránsito, de tener que escapar de su país natal e emigrar con toda su familia, que no sabemos si podrá volver algún día o no, porque a lo mejor nunca pasa, puede volver a Venezuela porque le pueden matar, ¿no? O sea, puede recibir cualquier tipo de presión. Entonces, bueno, estamos ante una gravedad como esta y España se lava las manos. La realidad es que todos los que han salido de dirigentes importantes de Venezuela, pues no han vuelto. La mayoría están aquí, ¿no? Pues el señor Ledesma, por ejemplo, o López, en fin, están casi todos aquí. Y no vuelves, ¿por qué? ¿Para qué? Pues sabes lo que te va a pasar, ¿no? Te arriesgas, en el mejor de los casos, a estar un montón de años en la cárcel. Y en el peor, pues vaya usted a saber, ¿no? En fin, estamos en esta situación que a mí me recuerda muchísimo a lo de Delsi, ¿no? Porque acordaros que al principio con lo de Delsi no pasaba nada, ¿no? Porque no había entrado en España, no se habían visto, no sé qué, como desde lejos, ¿no? Y luego resulta que estuvo dentro del avión, que resulta que entraron las maletas, que resulta que estuvieron en territorio, digamos, español directamente. Y aquí empezaron, como que no, había venido, ¿no? Porque no sabíamos cómo había venido, pero resulta que había venido en un avión de la Fuerza Aérea Española y resulta que es que toda la negociación se hace en la Embajada Española y que las autoridades españolas, el embajador, expresamente, e igual resulta que hay videograbación de todo esto, vaya usted a saber, porque el régimen venezolano no le importa. De hecho, esto ha salido, porque han sido los venezolanos los que lo han sacado al principio y el mundo González ha tenido que salir a explicar un tema porque, efectivamente, si no lo explica, va a resultar que, y va a parecer que es que él es un cobarde que ha abandonado su país. Y no era eso, sino era todo lo contrario. Vamos a continuar, y vamos a continuar, atención, nos vamos directamente a los Estados Unidos de América. Dice la noticia que encuentran explosivos en un vehículo cercano a un mítin de Trump en Long Island. Atención, encuentran explosivos. Vamos a leer el siguiente tuit. Dice que la policía encuentra explosivos en un automóvil estacionado cerca del mítin de Donald Trump en la ciudad de Nueva York durante una redada de seguridad matutina antes del evento. Vamos a ver el vídeo. Pues ahí tenemos las imágenes del coche que han encontrado con los supuestos explosivos. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. Muy buenas noches. Un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Meibor, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Hacen una redada, encuentran un coche, resultamente, con explosivos. Dicen que era un intento de atentado de nuevo en el mítin de Donald Trump. Por otro lado, se habla de que han sido los demócratas que han metido, digamos, ese bulo para que la gente no vaya al mítin de Donald Trump. Pero lo que ya está claro es que ya ha habido tres intentos de atentado contra Donald Trump. Uno, que se salvó de milagro, y otros dos, que se frustraron antes de que atentaran. Meibor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Que quieren matar a Donald Trump? Mira, aquí hay una lucha de poderes muy importante y es claro y obvio. Por un lado está el expresidente Donald Trump que arrastra masas y esas masas no pueden expresarse muy a menudo en los medios de comunicación, sino a través de las redes sociales y esto es un elemento que utiliza el enemigo, es decir, el bando contrario, para generar a veces falsa información o a veces los bulos y videos que buscan, por ejemplo, en el caso de hoy, que habían videos que se hicieron virales sobre este supuesto coche. Luego vinieron las autoridades de Long Island, que es un lugar, una ciudad, para que la gente nos entienda que queda aproximadamente a unos 30 minutos de la ciudad de Nueva York y donde en estos momentos se está esperando la presencia del expresidente Donald Trump. Él va a hablar a las 7 de la noche y las imágenes hablan por sí solas, Jesús. Hay más de 60.000 personas de acuerdo a los que están allí adentro y afuera. Es decir, la gente abarrotó el poliseo de Long Island para escuchar al expresidente hoy. Y estas imágenes no se comparan con las del otro partido, que por lo general tienen, cuando estaba Biden de candidato, prácticamente muy pocos, y ahora con Kamala Harris este tipo de mítines no se dan. Razón por la cual el país está dividido, el país está polarizado, hay un grupo oculto cuyos nombres no se saben, que quieren tapar al otro. Y vale la pena recordar que el Partido Demócrata hizo todo lo posible y lo imposible por salir de Donald Trump, incluyendo acusaciones en cortes, señalamientos de terrorismo, campañas de destrucción de reputación, el dinero que se le quitó a través de un juicio que fue bastante mañoso y que está en estos momentos en revisión, y el juego de que siga a ser sentenciado o no el día de hoy, 18 de septiembre, estaba prevista la sentencia por parte de un juez que también es parte del Partido Demócrata. Es decir, todos los elementos para que la gente pueda juzgar qué es lo que está pasando de un partido que no quiere abandonar el poder o que está obstaculizando para que una persona que tiene mucho respaldo popular pueda volver a ocupar la Casa Blanca. Es esto lo que está pasando y se están utilizando todas las herramientas y buena parte de ellas está siendo juzgada por los norteamericanos que están estupefactos porque esta tal vez es las elecciones donde se han utilizado guerra sucia y cualquier instrumento del Estado para acabar con un candidato a la presidencia. Meibor, una última pregunta. Si matan a Donald Trump, ¿estaría el país al borde de una guerra civil? Yo creo que sin que lo maten estamos en una violencia extrema. Aquí hay un crecimiento de la criminalidad externa e interna y tenemos ahora la presencia de una banda que se está haciendo muy famosa y que ha sido designada en el Estado de Texas o en el Estado del mismo gobierno federal como una banda terrorista importante que está acusando a todos los elementos del sistema para romperlo. Aquí también hay espías chinos que deciden que dicen o no los gobernantes del Partido Demócrata en Nueva York, en California y en muchos otros lugares y hay un creciente descontento. Hubo unas estadísticas que fueron presentadas en los últimos días por tal vez los más creíbles de las encuestas donde se señala que los ciudadanos norteamericanos no creen ni en el poder ejecutivo, ni en el poder legislativo, ni en el poder judicial. Y eso es bien grave para la democracia y eso es lo que estamos viendo ahora. Y por supuesto la división de la población, polarización e incremento de la violencia narrativa a través de los dueños de los medios corporativos. Pues Maibor, como siempre, un placer tenerte aquí y seguiremos informando de lo que está pasando en los Estados Unidos de América en estas elecciones decisivas no solo para Estados Unidos sino para el mundo. Así es. No solo para Estados Unidos sino para el mundo. Si Trump pierde las elecciones, amigos, el mundo caerá del lado oscuro y nunca mejor dicho, del lado siniestro. Ojo que si Trump no gana, el mundo puede pasar a otra instancia. Maibor, un fuerte abrazo. Igualmente para ti, desde acá, desde Nueva York. Un abrazo. Señora Cabello. Son tres intentos de atentado y lo que parece es que se está normalizando que se pueda atender contra Donald Trump y es que en los discursos de Kamala Harris además sigue incitando. En esta ocasión sí que lo digo. O sea, eso es algo que dice la izquierda pero yo sí que he escuchado algún discurso de Kamala Harris y deshumaniza a Trump. Entonces es como que justifica el hecho de que se pueda atentar contra Trump. Y yo solamente voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido un mínimo intento de atentado o por lo menos la apariencia contra Kamala Harris? ¿Qué hubiera pasado? Es que esta es la doble vara de medir que han conseguido incrustar toda esta izquierda globalista. Y claro, Trump es un enemigo a batir porque no han podido con él. Luego tendrá sus cosas y tal. La verdad es que es un presidente curioso. Ha sido un presidente curioso. Peculiar. Vamos a poner peculiar porque es excéntrico y ahí salían los medios de comunicación. Pero claro, es que es tan grave lo que está pasando. Y yo, a ver, haciendo una traslación, yo veo por ejemplo la violencia que sufrimos nosotros y dices es que algún día te van a deshumanizar y ese es el peligro que se está pasando. Bueno, eso pasa un poco con vos, ¿no? Claro. Cuando fue atacado en Vallecas, como si no pasa nada, o en la Vascon Gala. Claro, es que yo tengo... En Cataluña, encima justificando que van provocando. Compañeros a los que han pegado. Y entonces, claro, es que por existir y por hacer algo que tiene todo el derecho del mundo, Donald Trump, que es presentarse a unas elecciones, como hacemos nosotros, y defender nuestras ideas, es que nos tachan de cualquier cosa para deshumanizarnos y para decir que, bueno, que si nos atacan, algo habremos hecho, ¿no? Y eso caló, ese discurso caló y yo creo que hay que luchar contra ello y que seguir escandalizándose cada vez que escuchamos que ha habido un ataque contra Donald Trump, que por supuesto es mi favorito, evidentemente. No, hay... ¿Es su favorito? No, vamos a decir yo, mi favorito es Robert Kennedy Jr., que ahora se ha subado la campaña de Trump, pero a mí yo coincido bastante con todo lo que dice y con todos los planteamientos que en todos los ámbitos hace Robert Kennedy Jr., que era del Partido Demócrata, pero que llegó a la conclusión de que el Partido Demócrata se ha convertido en el partido de, no sé si de la mafia, pero del gran dinero, de los intereses, del Estado profundo, belicista, etcétera, etcétera. A mí me gusta más Robert Kennedy Jr. que Donald Trump, pero entiendo que efectivamente Donald Trump se habían dicho muchas cosas de él, yo no lo veo, si usted ha dicho antes que en fin, que el mundo va a pasar al lado oscuro, pues no lo sabemos, ya veremos. Los de Kamala Harris dicen lo contrario, dicen que si Trump llega, el mundo se iba a pasar al lado oscuro, pero lo que sí es evidente es que Trump estuvo cuatro años y no pasó nada, es decir, no hubo ninguna guerra en el mundo y ahora pues estamos en dos guerras terribles que estamos ahí, no sé si al borde de la Tercera Guerra Mundial, como dice Trump, pero es la realidad. Entonces yo creo que tiene que tener mucho cuidado Trump con la gente que tiene en su equipo. A todos estos que dicen que están contra Trump porque quiere acabar con la guerra de Ucrania, ¿qué les diría a usted? Porque hay gente que le critica porque quiere acabar con la guerra de Ucrania, es que no lo entiendo. Sí, bueno, que además generalmente son los que consideran que ellos son pacifistas, pero que en realidad están en el belicismo total, porque ahora están en el que hay que ir más allá todavía, no sabemos qué es más allá, si más allá es una guerra nuclear o qué. Porque en realidad el planteamiento de Trump es que la guerra esa no tenían que haber empezado nunca y él entiende y sabe por qué, cómo podía o haber ocurrido para que no empezara nunca y su planteamiento es bien conocido, es bien fácil, que no lo voy a reiterar porque no tenemos demasiado tiempo. Entonces yo creo que, es decir, cuando tienes a todo el mundo y sobre todo ese estado profundo que algunos dicen, no, ya están aquí los negacionistas, conspiranoicos, hablando del Deep State, oiga, el Deep State no existe, no existe, o sea, en Estados Unidos no hay cloacas, no hay cloacas, no hay estado profundo, las energéticas no mandan nada, no mandan nada el FBI, el FBI son todos estupendos, en la CIA también, todo esto, todo es una invención, no, no vamos, no vamos a caernos del guindo porque efectivamente sí que existen estas cosas y cuando se reitera, pues por algo es y lo peor es esto que usted dice, doña Arantxa, que es al final, bueno, si lo matan es porque se lo merecía, porque claro, es Trump y se puede esperar de Trump que lo maten, ¿no? Sí, brevemente, yo el título para Trump sería que tiene más que si te olvidas como los gatos porque no solamente ya por los atentados, el disparo aquel, ¿no? y ese meme que había que un ángel había salvado y tal, ¿no? sino fijaos que todas las campañas de desprestigio, las imputaciones no han podido con él, por otra parte hay un paralelismo, ¿no? Kennedy no quería la guerra de Vietnam, Trump no quiere la guerra de Ucrania y lo que dice también Vera es muy interesante y yo también creo que el desembarco de ese Kennedy Jr. puede traer más que palabras en el futuro de la política americana y que se va a poner interesante. Pues amigos, vamos a darles una recomendación a todos ustedes para mantenerse jóvenes como nuestros invitados. Las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Anti-O's de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidroidizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno y la elastina o la tropolastina. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colágeno Anti-O's produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colágeno Anti-O's mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446-0000 hoy para farmaciamundonatural.es y se nos acabó el programa señora Cabello muchísimas gracias y muchísimas felicidades por haber conseguido. Pues muchas gracias y un placer estar esta noche como con ustedes. Señor Vera un placer. Buenas noches. Señora Montero un placer y recuerden amigos sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria que sepan que cuando uno dice la verdad hacia la hora más que nunca corre un serio peligro. Hasta mañana amigos. Gracias. 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 Gracias.